Totalmente transformada fue entregada a la comunidad la multicancha ubicada en Bernardino Guerra con pasaje de circunvalación. Nueva iluminación, cierre perimetral, arreglo de la cancha y los arcos, pintura y otra serie de trabajos le cambió la cara al sector beneficiando a un gran número de vecinos. Son los vecinos de tres juntas de vecinos los que pueden venir acá. Acá fueron tres las juntas que participaron en este proyecto. Las Américas, Santa Rosa de Guara 1 y Santa Rosa de Guara 2. Por lo tanto hay una unión territorial en este proyecto que ejemplifica la unión que deben tener las juntas de vecinos y los vecinos para compartir estos espacios urbanos. En total más de mil familias las que desde ahora contarán con un sitio seguro y en óptimas condiciones para actividades recreativas, una realidad muy distinta a la que vivían. Mire, este sector estaba abandonado, aquí eran como unos rucos, venían a dormir los delincuentes, fumones, drogadictos. Estaba abandonado más de diez años, estuvo abandonado este recinto. Hasta que llegó una propuesta de Coyahuasi y nos invitó al estudio, a estudiarla todo y salimos con el proyecto adelante. Y aquí se refleja la voluntad, la voluntad social de los vecinos de recuperar estos espacios públicos, que también lo hacen a la comunidad. Luchar en contra de la droga, la droga es algo que está ahí, que nadie nace nada, pero nosotros nos unimos y expulsamos a estos muchachos que da pena verlos como están y recuperar estos espacios para nuestros hijos. Y justamente son los jóvenes quienes más se alegran con la transformación del lugar. No, era un basural, era todo sucio, no, horrible, pero ahora quedó bueno. Este sector estaba llevado por la droga, no era cancha esto, parecía más un ruco. Los vecinos se encargarán de la administración lo que contempla que sea utilizada durante el día por los niños y durante la noche por los adultos. Nosotros el arrendamiento que vamos a hacer va a ser un mínimo que va a ser para la mantención de la cancha y pagar la luz si es que sale muy alto. Pero eso más que nada, si es para los niños y que ellos juegan, se divierten, vamos a hacer club deportivo. A este tremendo aporte que nos hace Coyahuasi, que esta empresa siempre ha estado preocupada, no de esta junta vecinal, si de 16 juntas vecinales más, del sector sur también. Un aporte para que la comunidad disponga de un buen lugar, para entretenerse o ejercitarse o realizar reuniones con el compromiso de cuidarlo. Ahora, con esta cancha que los arreglaron y los reparó Coyahuasi, estamos felices por la juventud y por los pequeños, porque en este momento nosotros tenemos que mirar por los chicos. Ojalá que esto dure y se cuide. En rescatar un espacio como este, que durante más de 10 años estuvo abandonado, que estuvo mal usado por distintos factores de la vida y que hoy día esté recuperado y que hoy día los vecinos lo puedan poner a disposición para practicar el deporte, para celebrar el cumpleaños y para hacer también reuniones sociales como las que estamos viendo hoy día, es un hilo tremendamente importante y eso es lo que nosotros destacamos como gobierno. Las obras realizadas en el lugar están insertas en el contrato firmado entre la minera Coyahuasi y las organizaciones vecinales, que implica el financiamiento de los trabajos y el compromiso de cuidado y correcto uso del recinto entre ambas partes. Ya son 13 las multicanchas entregadas y se encuentran en reparación las de las juntas de vecinos Carampangue y Salitrera Victoria. Nos propuso el sector. Coyahuasi nos pidió solo una cosa, apropiarse del espacio. Gracias.